Si quieres aprender más trucos para dibujar y no tienes suficiente con los vídeos, síguenos en Facebook y obtendrás más información para convertirte en un gran artista. Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar una cabaña india al estilo kawaii. Vamos a empezar con una línea así, otra línea así, 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 ya tenemos la puerta, ¿vale? Ahora aquí arriba hacemos esas cuatro líneas y dejamos que salgan por aquí unos palitos. Vamos a hacer dos en cada lado y uno en el centro. Como veis ya tenemos prácticamente la tienda hecha. Vamos a hacer una línea aquí y vamos a hacerle un triangulito y otro triangulito. Arriba una línea y vamos a hacer un circulito, medio circulito en cada lado y ya tenemos la parte de arriba. Vamos a cerrar aquí, ¿vale? Para que se vea, ahora le haremos una trama con un rotulador más fino y vamos a hacerle aquí ya los ojos. Otro ojo, la boquita, vamos a hacerle brillo de los ojos. Y vaya cacho de tienda, tienda campaña, es decir, de cabaña de indio que nos acabamos de currar en un momento. Vamos a hacerle unas rayitas aquí para la mejilla, ¿vale? Vamos a hacer un poquito mejor el brillo, ¿vale? Y ahora aquí si queremos vamos a hacer así una trama con un rotulador fino, ¿vale? Y si queremos más arriba hacemos lo contrario y aquí vamos bajando y crejamos este efecto de degradado. Bueno, pues nada, esta es la cabaña de indio. Si os ha gustado, suscribiros al canal de 365 bocetos y pasaros por Facebook para mandarme los dibujos o para preguntarme lo que queráis. Bueno, hasta el próximo vídeo. Espero que os guste. Bueno, hasta el próximo vídeo.